¡Hola, babies! Yo soy Nara y bienvenidos a un nuevo video. Hoy decidí prender la cámara porque, pues, justo a mi novio se le acabo de descubrir un reto. Está súper, súper exótico. Realmente no sé qué es lo que vaya a pasar, pero bueno. Resulta que hoy nos vimos para comer y para entrenar y hace ratito me acaba de proponer este reto. Realmente se me hace súper loco, pero este es un reto que desde hace mucho tiempo yo ya les debía a ustedes. Va a ser un poquito diferente, pero créanme lo que estaba pensando mucho en hacer este reto porque no sé, sí está un poquito exótico, pero bueno. El reto va a consistir en la botella challenge. El primero que deje la botella parada es el que va a ganar. Les voy a platicar un poquito el contexto. Hace unos días fuimos a la plaza y yo así nada más le dije que me había gustado un bolso gushy, súper bonito. Pero solamente le dije que me gustó, o sea, no le dije como que si me lo compraron. No le dije como para que me lo compraron, obviamente. Solamente le dije, ah, me gustó este bolso. Entonces hace ratito me dijo como, ok, vamos a hacer este reto. El primero en dejar la botella parada es el que va a ganar, así que. Y me propuso en regalarme la bolsa o ponerme el bi***** en la calle. Sí estoy nerviosa porque, no sé, estar en la calle, hacer este tipo de cosas es algo raro. Y bueno, pues ahorita les voy a mostrar qué es lo que va a suceder. Yo sé que voy a ganar porque soy muy buena para este juego, así que deseenme toda la suerte del mundo. Díganme su poder, les hace muy like. Y si no se han unido a esta gran familia, píquenlo a suscribir, activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Así que vamos a ver. Ay, qué nerviosa. Ok, babies, ya estamos listos para este reto. Te deseenme toda la suerte del mundo. Si quieres el bolso, lo hicimos todo. Ahora. Ok, vamos a darle. ¡Mamble! ¡Échale, gata! ¡Uy! ¡Me subió la cartera, amigos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Nooo! No puede ser O sea... Estuvo a nada Estuvo a nada Estuvo a nada Es que si vieran la cosa esa Ahorita les voy a mostrar un poquito Está potente Está potente Pero bueno, pues vamos a cumplir el letro Voy al baño y me lo pongo Pero antes les quiero mostrar como es Ay, no... Bueno, no lo puedo mostrar tanto Pero voy a mostrar como Voy a mostrarles como es que Vibra la cosa Ay, no... Bueno, vamos a ver Pues ya llegó el momento de mostrarles Diosito Santo Eso está muy grande Es que no les puedo mostrar, pero bueno Les voy a mostrar como es que funciona Chequen Dios Santo Vean... Nooo Bueno, pues vamos a darle con todo Mi amor Bueno, pues lleva el momento de que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Estoy muy nerviosa Diosito Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Ok, ahora vengo Uff, muy difícil ¿Listo? Listo ¿Ya quedó? ¿Segura? Sí ¿Segurísima? Sí ¿A ver? ¡Ah! ¡No! ¡Espera, espirá! Nooo No, 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 no ¿Tienes algún paquete en especial? Vendo los chulos y la bebida por individual ¿Y algo de beber? Mira, tengo café, capuchín, chocolate, granizado ¿Y comida que vendes? Espera, no, 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 ya, para, para, para Ok, un segundo No, 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 espérame ¿Qué hiciste? Se me quedaba viendo súper raro Dios, nada, no, solo estaba preguntando y ni siquiera le puse tensión Espera Ya no quiero Por favor, qué vergüenza, me duele muchísimo la estima ¿Ves? Está arriba de mí, qué vergüenza No, ya no quiero Por favor, ya, ya, ya Ya le puse Por ejemplo Por ejemplo Hola, hasta luego Y ya me había estado таким producto, nada más que no había tenido como cuanto se debe de es todo lo que tengo que ver con el cuidado de la piel ok, había visto el exfoliante este es un gel, normalmente los exfoliante vienen con la fronquilla mira, presta de tu antebrazo igual si quieres ver, tienes de este lado si quieres aquí está bien no, aquí, 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 sí, seguro este te va a quitar lo que es esta piel pero de una forma muy cuidadosa porque es un gelesito, no es tierrita no te quieres sentar? no, 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 espera, estoy bien ok, ¿ya? ¿segura? sí, está bien ¿cómo se siente tan rasposa, verdad? no mira, te va a ir quitando toda la piel ouch espera siéntelo espera, 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 espera no, se siente súper, súper o sea, lo sientes fresco, ¿no? eso significa que tus coros están abiertos ok, como si me pusieras menta espera, no, 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 no Perdón, perdón, espérame. Como que traigo los tíos. Estoy pensando en cine. De Hagen Daz hacia la derecha, subiendo las escaleras eléctricas. Como para... Ajá, sí, es que los dos pilares vas a dar vueltas hacia la derecha y se vuelve a sus escaleras eléctricas. Ok. Ay, espérame, es que no te puse atención. Dame un segundo. Ok, a ver. Voy pasando esto, luego no puedes ser a la derecha. Ok. Y ahí subes las escaleras. ¿Y el baño? Está del lado izquierdo. Ok. Antes de subir las escaleras. Gracias. Ay, espera, espera, espera. Amigos, pues ya nos vio hombrita, ya le dio calor. Muchísimo. Me va a tocar rifarse por la comidita. Ok. Y pues yo aquí me voy a estar divirtiendo. Ah, espera. Ah, espera. Ah, uch. Ah, amor. Espera, espera. No, ya no quiero, por favor. Vas, vas por la comida. Ok. Ya casi termina este día. Va. Hola, buenas tardes. Ah, eh, ¿qué paquetes tienes? Espera, es que me dolió un poquito la panza. Te pregunto. Este. Este de... ¿Está muy, muy, muy dorado? Si gustas, los podemos, este... No los podemos dorar demasiado. Ok. ¿Y este qué es? ¿Alambre de qué? Es con arrochera. Si gustas, la arrochera. Va acompañado con arroz. Si gustas, le podemos complementar con que es el guay. Ok. Eh... Ay, no sé. No sé qué pedir. Pues mira. Este está bien de refresco, ¿verdad? Sí. Este está bien. Este está bien. Este está bien. ¿Tiene burka? Sí. Sí. Pero vamos a traer burka. Ah. 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 No, todo bien. Todo bien. Es que me duele el estómago un poquito. Pero todo bien, todo bien. Gracias. ¿Cómo en cuánto tiempo vengo? 15 minutos. Ok. Va. Gracias. ¿Te pago ahorita? Ah, sí. Gracias. Gracias. Espera, espera. Está saboreado. Espera. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, la muchacha me preguntó, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Sí. Ah. Ah. Gracias por ver el video. 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 Estuvo rico, no lo voy a negar, pero sí, o sea, traerlo dos horas puesto sí es súper incómodo, aparte de la posición en la que estaba, no, no, no. O sea, wow, este reto creo que es uno de los más retos difíciles que me ha tocado hasta el momento porque sí, sí está, sí está de sufrirse. Gozas, claro que gozas, claro que gozas, pero sí sufres mucho, mucho. Bueno, al menos yo sí, ya siento un alivio, sentía que me dolía horrible esta parte, como no se imaginan, pero bueno. Ya por fin cumplí este reto, ya por fin cumplí este reto, espero les haya gustado bastante, lo hice por ustedes. Ni modo, yo quería mi bolsita Gucci, no se pudo, bueno, suerte para la próxima. Pero al menos cumplí este reto, pero al menos cumplí este reto que también ya se los debía por acá en el canal a ustedes y estuvo la verdad muy divertido. Bueno, ahorita vamos a ver qué más sigue, vamos a continuar con este videíto y pues nada, los amo. Babys, pues ya por fin llegamos al gym, yo pensé por un momento que no íbamos a llegar, pero bueno, este reto salió súper bien, la verdad es que no me lo esperaba. Yo creí que me iba a ganar mi bolsa Gucci, pero bueno, ni modo, ya que vamos, acá está de este lado, vamos de este lado con el ganador, vamos a ver qué piensa por acá. Ya está ponchadito, ¿eh? Estuvo muy buena, ¿no? ¿Qué piensas de haber ganado este reto? Ya, justo y necesario. Me gustó a las vidas para ganar. Te pasaste, ¿eh? Neta. Estuvo muy buena, la verdad que te la rifaste, ya al final te veías más incómoda que divirtiéndote, pero pues bueno, cumplí este reto muy bien, la verdad. Sí, es que me dolió muchísimo como la panza, bueno, tuviste. ¿Cuántos likes por un 24 horas? Uy, eso estaría épico, uy, 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 no, y coméntenos aquí. 10.000 likes, den su like, en la parte 2. Estaría súper épico, bueno, pues yo me voy a despedir, voy a seguir dándole con todo, hoy toca piernuquis y un poquito de pantorrilla porque hace falta. Pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, los amo con todo mi corazón. Ahí, escríbanme qué otros retos quisieran que hiciera por ahí y mándenme ideitas ahí a mis redes sociales, vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y aquí les dejo mi link del perfil exclusivo, también coméntenme si les gustaría por ahí que hiciera colaboración con mi nueva novia y mi novio. Y ahí, por ahí, mándenme ideas que los estoy leyendo todos, así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!